Uno de los proyectos que más expectativa y controversia ha generado en la comunidad es la maquiladora de aguacate. Con una inversión superior a los 4.500 millones de pesos en cofinanciación entre el departamento y el municipio, se ha convertido en una necesidad para la agroindustria aguacatera. En este momento ese proyecto se encuentra en proceso de licitación, ya va muy avanzado. Esto es un proceso que normalmente dura entre 30 y 40 días. Creo que en los próximos días va a quedar adjudicada la construcción de esta planta. El municipio tiene unos compromisos de intervención en el lote para la adecuación de esta construcción. Vamos a empezar en los próximos días con esa intervención para que una vez esté adjudicada esta obra pueda empezar su construcción. Esta planta empacadora va a generar mínimo 40 empleos directos si lo hacemos en un turno, si son dos turnos son 80. Entonces tenemos que mirar la visión de lo que va a generar esto para el municipio en cuanto a lo económico. Es una planta que va a tener una capacidad de 10 toneladas hora. Teniendo en cuenta que nuestros productores pagan entre 600 y 700 pesos para que le empaquen en jardín y en otros municipios, esa plática se podría quedar acá. Hay que aclararle a la comunidad que esto todavía no está adjudicado a quien lo vaya a administrar. Es una decisión que posteriormente será del Consejo Municipal. La licitación para la ejecución de este proyecto ya está en curso. Se esperan los oferentes y la adecuación del terreno para iniciar su construcción. No obstante, la adquisición del terreno por parte de la administración ha generado bastante controversia, por el costo del mismo y por algunas inconsistencias en el avalúo del predio adquirido. Al frente de Asogur teníamos un predio que estaba evaluado a 75 mil pesos el metro cuadrado, lo cual yo constaté y le pregunté al concejal actual, Fernando Castillo. Para Pringamosal había un predio evaluado a 48 mil pesos el metro cuadrado o 45 mil. Cabe aclarar que cada uno de estos predios tiene una calificación de acuerdo a las necesidades que él supla, por lo cual se adquirió este predio siendo el mejor calificado de todos los que habían. Mediante la escritura 806 del 23 de agosto del mismo año, o sea del 2021, el municipio compró este lote que es en la vereda de San Agustín, sector Las Mañanitas. Este lote tuvo un costo de 1.055 millones 286 pesos por dos hectáreas 296 metros. Al revisar este avalúo vimos que no coincidía ese valor del avalúo comercial con el de la escritura. Tenía un valor de 464 millones 728 mil pesos, 6.37 hectáreas, o sea que la hectárea en ese punto estaba a 72 millones 966 mil pesos. El consejo tomó la determinación, nosotros como concejales, de elevar una denuncia a procuraduría, contraloría y personería para que investigaran este caso, pues porque el valor es muy alto. Aupur Televisión accedió a los documentos del avalúo y desembolso para la adquisición del terreno. El avalúo catastral es de 171 millones 963 mil pesos, como consta en la escritura y en el documento del peritaje. Luego de la valoración comercial, se concluye que el precio hasta el que se puede llegar a adquirir el lote es de 73 mil pesos el metro cuadrado, lo que sumaría 1.752 millones como tope máximo para pagar por el lote. El municipio de Urrao pagó la suma de 1.055 millones 392 mil pesos, para un precio final de 52 mil pesos el metro cuadrado. El desembolso, como consta en este documento, se realizó en dos pagos de 527 millones 696 mil, teniendo en cuenta las deducciones, que en total fueron de 100 millones 262 mil 240 pesos, para un pago total de 955 millones 129 mil 760. Se espera de en claridad los órganos de control para no dejar en entredicho la realización de una de las obras más importantes para el futuro de Urrao.